¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sandino! ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de 1920 Sandino viaja a México y es ahí cuando se relaciona con líderes sindicales, obreros y militantes socialistas, despertando cada vez más su amor por la patria y soberanía nacional. Cuando va a México, entonces prácticamente ahí se vincula y conoce de otras formas de lucha y también de una frase que le golpeó mucho, que le dijeron que en Nicaragua no había patriotas que defendieran el país. En mayo de 1926, el general Sandino regresa a Nicaragua y se reincorpora a la guerra en contra de la intervención norteamericana. Quienes acompañan al general no eran liberales ni conservadores, sino obreros y campesinos quienes lucharon contra la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua. La gente que él reclutaba para el ejército eran dominadores del territorio. Había un general que era un zorro del territorio de la Segovia, de Ginotega. Incluso él hizo una alianza patriótica con las comunidades indígenas del norte, de la costa caribe norte, gente que dominaba los ríos, las cañadas. No había rincón de las montañas que no fuera conocido por esta gente. Entonces el general utiliza todo ese conocimiento para articular precisamente la decisión de no morir, sino sobrevivir y triunfar. El 4 de mayo de 1927, Augusto C. Sandino rechaza el pacto del Espino Negro, que pretendía que los nicaragüenses que se oponían a la intervención norteamericana entregaran sus armas. Desde el corazón de la montaña, el general de hombres y mujeres libres no acepta entregar sus armas a las tropas invasoras, sino que decide formar el ejército defensor de la soberanía nacional. En el ejército defensor de la soberanía nacional, las mujeres contribuían a la estrategia de guerras de guerrillas que fue implementada y que dio muchas victorias al general Sandino. El papel de las mujeres fue esencial en la lucha contra la intervención norteamericana. Sandino destacó la participación de la telegrafista del pueblo de San Rafael del Norte, Blanca Arauz, heroína nacional con quien se casó un 18 de mayo de 1927. ¡Primas Sandino! Blanquita Arauz, desde su telégrafo, la comunicadora, la com del ejército defensor de la soberanía nacional, una persona que engañaba a los yanques con sus mensajes, les hacía creer que Sandino iba para el norte cuando iba para el sur, o les hacía creer que Sandino iba a atacar tal pueblo y no era cierto, para que ellos se desgastaran. Blanca Arauz, Sandino dice Blanca, su esposa dice cuando iba a atacar Ginoteca para liberar a Moncada en la guerra civil, ya Blanquita conocía a Sandino y él con ella definen la estrategia de ataque a Ginoteca. Hay un escrito de Sandino sobre eso. Entonces no es la telegrafista solamente con, sino que también es la estratega al lado del general. En la época de Sandino se destaca de diferente forma la participación de la mujer. Desde que andaba buscando armas, unas heroicas mujeres le señalaron donde habían tirado unas armas en un río y las fueron a sacar. Otras mujeres se convirtieron en baquianas, otras mujeres participaron militarmente y ya no se diga el papel heroico de su compañera Blanca Arauz. ¡Viva Sandino! Ya siendo esposa de Sandino, Blanca Arauz se desempeñó como su asistente personal, gerente general de las cooperativas, responsable de las comunicaciones y secretaria del Estado Mayor. El 2 de septiembre de 1927 se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que en sus inicios operó en el departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua, pero que luego su lucha se expandió por todo el territorio nacional. Llegó a contar con unos 800 hombres, aunque muchos de ellos no siempre tenían armas de fuego, pero sí la firme convicción de su lucha por una patria libre. No fue casualidad que el 21 de febrero asesinaran a nuestro héroe nacional, Augusto C. Sandino, pues en esta fecha los esbirros celebraban la fundación de la Guardia Nacional, entrenada y equipada por los invasores de siempre. ¡Viva Sandino! Tanto así que el general Somoza García estaba en ese mismo momento, mientras se ejecutaban sus órdenes y las del Estado Mayor de la Guardia Nacional, que habían firmado el Pacto de Sangre, que se llama, estaba en el cuartel de la Guardia, en la parte de la Loma, donde había un cuartel de la Guardia, escuchando un recital de poesía de un artista internacional que había invitado a la Guardia para conmemorar su fundación, su celebración, que habrá sido tal vez los primeros o tres años de fundación de la Guardia. Él estaba escuchando a una poetisa, imagínate tú, qué manipulación más terrible para el arte, ¿verdad? También, mientras abajo, unas cuadras abajo, sus hombres estaban haciendo una orden, cumpliendo una orden, que era capturar a Sandino, separar a los generales de los civiles, llevarse a Sandino hacia la hacienda de uno de los coroneles de la Guardia Nacional. La gesta, el pensamiento y la magnitud histórica del general Sandino perduran en la memoria de todos y todas los que amamos esta patria. Siempre hay cosas nuevas de contra el general Sandino. Siempre se da cuenta uno de que el general Sandino es un hombre de otra dimensión. Un hombre que fue asesinado, fue traicionado y fue olvidado y hasta prohibido en mucho tiempo. Y sin embargo, desde el fondo del olvido, regresó, se multiplicó y se quedó. Él se pone a la cabeza, ¿verdad? Para que el pueblo de Nicaragua despierte, tenga fe, tenga esperanza y con su ejemplo siga adelante. Entonces, prácticamente, el general Sandino es y será por todos los tiempos, porque de generación en generación se va transmitiendo esos valores, esos principios que él enarboló para que Nicaragua sea libre, soberana e independiente. ¡Viva Sandino! Los yanquis no pudieron derrotar a Sandino, entonces decidieron retirarse de Nicaragua. Y consta, ahí, allá en el Pentágono, en la historia, la derrota que sufrieron los yanquis aquí en Nicaragua. Ahora que es de día, la libertad impera. ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! Ahí viene el sol brillando Ahí viene el sol brillando Esta flor de pino que corté para ti Estela de este joven vecino de Pilalí Tiene la fragacia de una hinchita de acá Flor de Zaraguaca que jamás morirá Al pasar por Sacaclí Te preguntarán por mí Le dirás que me fui lejos Pero un día volveré Porque no me hallo sin ti Al pasar por Sacaclí Te preguntarán por mí Le dirás que me fui lejos Pero un día volveré Porque no me hallo sin ti 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 Esta flor de pino que entre brumas nació Es la que Sandino No me hallo sin ti No me hallo sin ti No me hallo sin ti Y es precisamente por esto que los invitamos a realizar un recorrido a través de las fotografías que quedaron para nuestra historia, para la historia del mundo y conocer de esta manera quién fue, quién era y quién es hoy en día para los nicaragüenses y para el mundo, Augusto C. Sandino, el general de hombres y mujeres libres. Que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos por que viva ese valiente Sandino. Sandino dijo a esa casa, anda vete para tu casa, que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. ¡Viva Sandino! Ahora que es de día la libertad impera, vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer guía nuestro camino para siempre vencer. ¡Viva! 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 José Sandino. Recordamos que la Asamblea Nacional, a través de la aprobación de la ley que declara patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, la bandera, el sello, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales, el himno y las canciones del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Reconoce la lucha del gran héroe nacional. Ley que fue aprobada el 19 de febrero de 2021. Hoy los invito a que juntos recordemos el contenido de esta importante ley. ¡Priva Sandino! Sandino es la luz y el faro que simboliza la lucha del patriotismo, la lucha del decoro nacional, la lucha de la independencia, de querer Nicaragua con amor y en paz. El general Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional nos han heredado generación tras generación dignidad, la cual debe ser motivo de inspiración para todos los y las nicaragüenses, para aquellos que reconocemos nuestra identidad nacional, para aquellos que sentimos amor a la patria. Nuestro Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional son fieles cumplidores a la Constitución Política. No son la Guardia Nacional que respondía a los intereses de los grandes terratenientes y que llegaban a matar y a expropiar. No, nuestro Ejército y nuestra Policía hoy son del pueblo, nacieron del pueblo y les sirven al pueblo. Le duela a quien le duela. Tenemos un Ejército y una Policía con mucho orgullo en este país. Y ese legado se mantiene en la sonrisa de los niños cuando van a clase, cuando hacen uso de todos sus derechos. Y ese legado se mantiene en las manos del campesino que labra la tierra para trabajar y para producirla. 74 votos a favor, 10 en contra, 0 atenciones, 3 presentes, se apruebe el artículo 3 y con él se aprueba la ley que declara patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, la bandera, el sello, los documentos escritos, gráficos, audiovisuales, el himno y las canciones del Ejército Defensor de la soberanía nacional. La causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. La resultante histórica, querramos o no querramos, en este momento de toda esa lucha es el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Daniel, a la cabeza es la resultante histórica. Y tenemos que ser consecuentes con ese proceso histórico en Nicaragua. Queremos abrazarlos nuevamente, darles la gracia y estamos claros que aquí no vamos a decir consignas partidarias, pero sí podemos decir los lemas del Ejército Defensor de la soberanía nacional que ahora es patrimonio inmaterial cultural de nuestra nación, patria y libertad. Bien, nos encontramos con Stephanie Brenes, ella es guía de acá de la Casa Museo, réplica del general Augusto C. Sandino. ¿Quién mejor para que ella nos cuente si usted desea venir en familia y conocer más sobre la historia de este hombre que es inspiración para todos cada día? Stephanie, gracias por recibirnos aquí en la Casa Museo, es un gusto. Gracias a ti, Karen Erazo, por visitarnos. Nos encontramos efectivamente en el museo donde habitó el general Augusto Nicolás Calderón Sandino. Él nació un 18 de mayo de 1895. El 14 de julio del mismo año, Gregorio Sandino se presenta al Registro Civil de la Municipalidad a declarar el nacimiento de su primogénito. Localidad anteriormente conocida como La Victoria. Hoy, Nikinomo Masaya. La cita textual que les acabo de mencionar la pueden encontrar en el libro Siempre Más Allá de la escritora francesa Michelle d'Hospital, página 197. La vivienda pertenecía al padre de él, Gregorio Sandino. Él era el hombre más rico de la localidad, un hacendado cafetalero. Los techos altos, junto con las aceras en la estructura arquitectónica de aquellos tiempos, desglosaban un significado. Representaban la desigualdad y discriminación de derechos. Entre más altos eran, más dinero tenían. El general Sandino nos cuenta que nació en la miseria, fue creciendo en la escasez, aún sin los menesteres más esenciales para un niño. Mientras su madre cortaba café, él quedaba abandonado. Cita textual, libro Maldito País, del escritor José Román, página 6061, edición 1984. Creció en condiciones de explotación. Recuerda que al andar lo hizo bajo los cafetales, ayudando a su madre a llenar la cesta para ganar unos cuantos centavos. Mal vestido, peor alimentado en aquellas frías cordilleras. Es así como fue creciendo o quizá por eso no se desarrolló. Cuando no era el café, era el trigo, el maíz u otros cereales los que mandaban a recolectar. Esa mención aparece también en el libro Maldito País, página 61. Recuerda que al andar lo hizo bajo los cafetales, ayudando a su madre para ganar más dinero. El salario era tan mínimo, las tareas tan duras, la existencia les era un dolor, un verdadero dolor. Para poder trabajar, ellos tenían que amortizar unas matrículas que su madre y él nunca terminaban de amortizar. Esta es la sala principal, espacio únicamente para la familia y amigos más cercanos. Visualizan fotografía familiar, en pie, lado derecho. El general Sandino vino a la vivienda como esta a los 11 años, 1906. En 1916, labora en Alajuela Costa Rica como asistente de mecánica en la hacienda Ceilán, propiedad de Pablo Jiménez Román. Fue mecánico de barcos, de eso no hay mucha información. 1921, en la Ceiba Honduras, trabaja de guarda almacén del Ingenio Montecristo, propiedad de la empresa azucarera y destiladora. Fue contratado como mecánico en una hacienda bananera de la compañía Unida de Frutas en Quiroga. Gregorio Sandino nace en una vivienda como esta, un 12 de marzo de 1869. La vivienda se la hereda Santiago Sandino, que era de nacionalidad española. América Tífer, madrastra del general, esposa de Gregorio, contrae un matrimonio. Un 27 de enero de 1897, procrean tres hijos. El coronel Sócrates Ismael, Solamérica y María Asunción, todos ellos de apellido Sandino Tífer. El coronel Sócrates, junto con su hermano, el general Sandino, siempre tuvieron una excelente comunicación. Todavía cuando no vivía el general acá, siempre le regalaba ropa y alimentos. Años después, el coronel Sócrates viaja a Nueva York, allá trabaja como mecánico, y se une a la liga antiimperialista para recaudar fondos para la lucha del general Sandino y divulga la opresión y agresión que el pueblo nicaragüense estaba viviendo en esa época. Ambos caen en combate el 21 de febrero de 1934. El general Sandino bajando la loma de Tizcapa, ya que venía de una cena de la casa presidencial del doctor Juan Bautista Zacasa. Y el coronel Sócrates se encontraba en la casa del ministro de Agricultura y del trabajo Sofonía Salvatierra. Continuando, en la segunda sala, era utilizada por Gregorio Sandino para atender a sus clientes. Era agricultor, comercializaba con granos básicos. El general Sandino llegó hasta tercer año de educación media, sacó un curso de administración y comercio. De adolescente y joven, era comerciante, dominó el mercado del frijol en la región y le incrementó el doble de la riqueza a Gregorio Sandino. El mayor rubro de exportación que se movía en la época era el café y la madera preciosa. Es por ello que ven roperos y pilares a base de madera. Los roperos servían de división entre una sala y un aposento. Nos encontramos en el aposento principal, América Tífer, Gregorio Sandino, acá no hay réplica de cama. Solo la de un ropero, cofre o baúl, que era utilizado para almacenar ropa y objetos de mayor importancia. La vivienda fue construida a finales del siglo XIX, iniciando el XX. Estaba hecha de paredes de taquesal, pilares de madera, caña de castilla, tejas de adobe encalizado, piso de barro cocido al horno. Acá, fotografía familiar, tomada en las escaleras del baño de la casa, Gregorio Sandino, América Tífer, Soy la América, María Asunción, junto a sus dos pequeños, Rosa Argentina, Fernando José. El lavamanos de la época, fotografía del general Sandino, tomada en la parte trasera de la casa de Gregorio Sandino. Comedor familiar, y de frente tenemos la réplica del aposento del general, compartida con su hermano Sócrates. No hay réplica de cama, solo la fotografía del general Sandino, fue tomada en la casa de su esposa, Blanca Arauz. Réplica de la silla abuelita, fue obsequiada por una novia de adolescencia que él tuvo, llamada María Soledad Sandino. En el libro Maldito País, sale reflejada como Mercedes Sandino. Los aposentos de las hermanas Sandino Tífer, cuando ellas optan casarse, Gregorio Sandino decide convertirlas en bodega para almacenar sus productos. De aquel lado tenemos la cocina tradicional, ahí van a observar los utensilios cotidianos de la época. Acá estamos en la cocina tradicional de la época, frutas y verduras que acostumbraban a mantener, los utensilios de losa, el fogón con las cosas de losa y de barro. Acá las tinajas o huellas de barro para que el agua se mantuviera fresca. Para finalizar, tenemos la estatua del general Sandino. La estatua del general Sandino está en alusión a su tamaño, 5.5 pies a 5.6 pies y pesaba entre 139 a 149 libras. ¡Viva Sandino! Acá la réplica del baño del famoso Pompón. Esta es donde se tomaron las fotos que aparecen. Así es, donde les había mencionado anteriormente. El acceso a museos y al parque es totalmente gratis. Los horarios son de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, ya los fines de semana, de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¡Viva Sandino! De Yucapuca partió el general, lo acompañaba a su estado mayor. Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blancaraos, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniforme, de gabardina color café. Ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía a la iglesia flor de pinos, y aunque a sus tropas no participó. Por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después tuvo que partir hacia la Segovia donde se internó. Blanca se quedó, blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. Y allá va el general, con su batallón. Con fin negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al chipotón. Y allá va el general, bajando a este lín. Patria fuerte, repite el campesino del hui hui lín. Y allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes a limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general, con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mazurquita en la mazurquita en la mazurquita en la mazurquita. Una mazurquita en la 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 mazurquita que lleva su mismo nombre. Dicha avenida está ubicada en el complejo legislativo Carlos Núñez Telles. Veamos la información. Gracias por ver el video. 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 La avenida peatonal Augusto C. Sandino, conocida antes como Avenida Roosevelt o Calle del Comercio, cuenta con 14 cuadras de extensión. Esta inicia desde la histórica Loma de Tizcapa en la novena calle suroeste en el antiguo Monumento a Roosevelt, ahora Monumento al Soldado de la Patria, extendiéndose a la Plaza de los No Alineados y terminando en la intersección cerca del edificio de la Asamblea Nacional. Para diciembre de 1972, en el costado oeste de la avenida, se había construido el Teatro Nacional Rubén Darío, el Club Managua. A partir del Parque Central estaban el Palacio Nacional, el Gran Hotel con la barbería de Benjamín Mincho González, y en la esquina opuesta, la popular carne asada de Doña Juanita Martínez de Acosta, frente al edificio de la Inmobiliaria de Ahorro y Préstamo. Antes del terremoto, la entonces Avenida Roosevelt, ahora Avenida peatonal Augusto C. Sandino, constituía la vía principal de la capital, donde antes era una referencia obligada que mostraba el auge de la urbe moderna con avances propios de la época, abarrotada de grandes comercios, bancos y edificios. En la avenida funcionaban el Frills National City Bank, Banco Nacional de Nicaragua, actual Asamblea Nacional, Banco Nicaragüense, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco de América, Edificio General Benjamín Celedón, Asamblea Nacional, Banco Central, Banco Cali Dagnal, Banco de la Vivienda de Nicaragua. Aquí fue construido el edificio de comisiones de la Asamblea Nacional, Bank of America, Banco de Londres y Montreal. Entre los almacenes estaban el Almacén Ruiz, Agencia Kodat, Bunge el Hogar Almacén, Casa Pelas, Casa Mántica, Sovipe Comercial, Kikatet, Servidisco, Sonorama, Óptica Selecta del Dr. Polidecto Correa, Tienda Venus, Jardín de Modas, Relogería y Joyería Omega, Discolandia, Almacén Dreyfus, Almacén de Carlos Cardenal, Gilberto Morales Bolaños, El Almacén de Edmundo Tefel Pasos, Almacén Bectec, Tienda Monte Carlo, Calzado Adot, Almacén Deportivo y los estudios fotográficos de Don Adán Díaz y de Don Francisco Quesada. El amanecer del 23 de diciembre de 1972 ha sido, hasta ahora, el más triste y doloroso que ha tenido Managua. Casi todos los sitios mencionados fueron destruidos. Bajo los escombros quedaron muchos muertos. Esta avenida es testigo de grandes acontecimientos políticos, ya que por la misma pasó hacia el Palacio Presidencial, en la Loma de Tizcapa, el general Augusto C. Sandino, el 2 de febrero de 1933, a firmar la paz. Un año después, el 1 de febrero de 1934, en la misma avenida, sería capturado con los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, para ser asesinados, sitio donde ahora se erige el monumento a los tres generales. El 22 de enero de 1967, frente donde es ahora la Asamblea Nacional, las fuerzas militares de la dictadura somocista masacraron al pueblo. Grandes funerales se realizaron en esta avenida. El 14 de octubre de 2009, la Comisión de Modernización de la Asamblea Nacional, anunció que este sitio se convertiría en una avenida peatonal, para exponer los sucesos históricos importantes ocurridos en Managua. El proyecto fue concluido en 2010, con motivo del 25 aniversario de la fundación de la Asamblea Nacional. Un elemento que quizás muchos pueden desconocer, es que la silueta del general Sandino, ubicada en la Loma de Tizcapa, es en su honor, porque fue ahí precisamente donde fue capturado por sus asesinos. Soy Karen Erazo, y en nombre de todo el equipo de producción de Desde el Parlamento, agradecemos su sintonía el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. ¡Primo el sentido! ¡Primo el sentido! Le decían bandolero por mirar al sol de frente, quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente, aprendió de la montaña y de su reino animal, que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Y se fue, y se fue, eran treinta con él. Y se fue, y se fue, eran treinta con él. Dejar la casa a la milpa, es jodido pero es bueno, por pensar hacia Sandino, lo llamaron bandolero. Fue su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos, quería tanto a mi tierra, a mi tierra Nicaragua. Y se fue, y se fue, eran treinta con él. Y se fue, y se fue, eran treinta con él. ¡Qué linda se ve la compañera haciendo la guardia en el campamento guerrillero! ¡Qué linda se escucha una mazurga bajando los cerros con los clarineros por la madrugada! ¡Qué linda se escucha la Adelita que canta Pedrón con su batallón rumbo a Guaslala! ¡Qué linda se escucha la a través de la madrugada! ¡Qué linda se escucha la Adelita, la Germán de Argentina Le decían bandolero por mirar al sol de frente Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente Aprendió de la montaña y de su reino animal Que hay que matar la serpiente y su veneno mortal Se fue, se fue, eran treinta con él 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 ¡Brida el sentido! Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer Mira nuestro camino para siempre vencer ¡Gracias! ¡Gracias!